Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y estamos acá de vuelta en un nuevo vídeo con el Imperator of Rome Y vamos a seguir en la situación que hemos dejado acá Pues hemos expandido un poco nuestros territorios, la verdad Pero tenemos a Macedonia en las fronteras Y la verdad que es preocupante Además, bueno, y Roma también se ha expandido bastante, además No sé, no sé, no sé, no sé Bueno, ahora mismo parece que vamos ganando un poco de dinero Eso sí que viene bien Y antes habíamos arrasado aquí esta provincia No sé, se me... y pasó Sin querer A ver, regresamos a las marciales Entonces, aquí esta gente Bueno, nuestro único aliado que seguimos teniendo aquí Pues, oye, Esparta se ha expandido Relativamente bien Volte a la Liga Defensiva De Lepreo ¿Contra quién es la Liga Defensiva? Voy a dejar evolucido uno, por ahí viendo Esa Liga Defensiva Tracia me está garantizando a esta gente A su suele Los veces aliados son los mismos Porque ahí está aliado con Regua Con Tracia A ver Esto cuestion sistema, ¿có vas por aquí? Una liga defensiva... ...nosle competed a un equipo 2019... ...ناven más potentes que rodean, no se incorporan una cinta de otros soldados. o sea, tengo vía libre para expandirme eh, pues hacia ellos mismos que ahora mismo están siendo garantizados por Tracia que Tracia es mi único aliado potencial contra Grecia entonces yo creo que vamos a aceptar vamos a aceptar de momento a ver, tengo que romper alianza con alguien es que yo creo que Frigia me beneficia en el tema del comercio o sea que esa alianza además viene bastante bien en ese sentido aquí voy a ver si puedo importar cosas madera podemos importar estoy perdiendo dinero voy a poner esto de aquí a ver, tengo que romper alianza con alguien esto de aquí no lo sé a ver, científico que si no es que hay que romper alianza con alguien voy a tomar eso y tengo que romper alianza con alguien y si, el encuentro se puede comprobar es que si, el encuentro se puede alianza con alguien pero si, el encuentro se puede alianza con alguien y eso se puede que no lo hicieras porque hay algunas si voy a por aquí que la comida estaba escaseando en esta provincia crisis en macedonia la reciente muerte del gobernante macedonio ha causado una gran cantidad de disturbios políticos en el país deseosos de aprovechar esta situación numerosos lacayos pretendientes ilegítimos demandantes del trono se han levantado para alzar las armas contra su recién coronado basileos filipos cuarto antipatio como la nación de macedonia nos interesa puede ser que podamos ejercer cierta influencia sobre los pretendientes más escandalosos con la esperanza de sumir nuestra nación en un mayor caos interesante 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 y como los juegos olímpicos uno esta preso y como como hago esto a ver opciones encobiertas a no puedo bueno gracias sigo teniendo muchas esparta sidonia rompo alianza con sidonia tengo muchos personales ya no me esta gustando esto tiene 68 no se muere este desgraciado tirania vamos a hacer esto para que se quede ahí en la miseria de reputación reputación y este un solicitante un solicitante que pero si es mi hijo heredero que pasa agatos adulto joven guapo esta mañana se acercó a nuestro basileo en privado en voz baja habló sobre una visión en un futuro cercano sus seres queridos lo encuentran ya que murió en un relámpago divino en un relámpago divino y ya bueno que horrible nosotros lo cuidaremos bien más estabilidad necesito el dinero pero la estabilidad es que no viene nada mal más estabilidad necesito el dinero a ver vamos a coger esto necesito el dinero a ver religión economía diplomacia que vamos a hacer aquí diplomacia ¿Atenas sigue viva? ¿Dónde está Atenas? interesante bueno pues estamos ahí más o menos manteniéndose aquí y Roma ¿Qué tal Roma? está seguramente ahora con problemas con Cártago Invento casco Invento Beosio Disciplina más 5 ok vamos a por esta a ver que ustedes me han tirado armado las olimpiadas muy bien felicidad por cultura correcta producción nacional de esclavos necesito algo de algo que me aumente monetario algo monetario necesito dar las riquezas a ver a ver a ver también que nos hace falta vale ya este dinerito vamos a ir ahorrandolo no no voy a mantenerme con estas provincias que tengo voy a tratar de consolidarme un poco más aquí no puedo construir nada a ver política económica permiso de comercio a ver si esto a ver si puedo importar no no sé por qué no puedo importar de ningún sitio volvemos al libre comercio por supuesto a ver lo que digo a ver ya tenemos la moral de la infantería más mejorada al Ah, mira, la región de Akea es todo esto, y solo tenemos dos provincias ahí, y aquí, Laconia, nos faltan estas provincias de acá, vale, ok, Política del Cobernador, hace que hay una nueva política en la provincia de la Comunidad, esto que será, esto que es, a ver, Un puesto local, malestar, ... ... ... ... ... ¿Por qué? Si quieres ver, si quieres ver, si quieres ver. Si quieres ver... ¿Población? Central de ciudad, población. Voy a poner este. Porque estas provincias de aquí están muy poco pobladas. Ya estoy aquí Bueno ahí vamos Más o menos Aquí a ver Este lo dejo tal cual o no Comercio provincial Más 15 mil alimentos mensuales Aquí hay mucho alimento ya Yo creo así que voy a poner Algo que nos dé más comercio Esto es lo que yo tengo Lo siento Lo tienen en velocidad muy baja Cambio mensual de civilización ¿Esto qué es? Si nos concentramos en la infraestructura de la difusión cultural y la educación Podemos iluminar a los habitantes de esta provincia Cuando la provincia sea este los bien civilizados Vamos a intentar esto Pero es que va a dar malestar Vamos a ver que tal Que de donde se veía el malestar por cierto Yo no me acuerdo No veo el malestar ¿Dónde está? Aquí Vale eso está bien Pues si anteriormente no tenemos malestar Si anteriormente está bien Y estamos ganando ya más dinero Me gusta ahí eso Muy bien Pero aquí hay abundancia de alimentos Eso está perfecto Y de momento Bueno Ahí estamos ahí Vamos a ver si podemos seguir mejorando las relaciones con Trasio Acción de relación Trasio de opinión Trasio de opinión A ver Misma religión Diferente cultura Mejor de relación Ok Ah Que aquí se ve la relación De No lo sabía Ok Vaya Esto no lo sabía Relaciones riegas La buena tradición La buena tradición Ahí Con La buena traducción Mala Esta gente tiene mucho dinero Tienen también muchas tropas Estabilidad Bastante alta Barcos 10 Cantidad Y Nosotros En comparación A ver Para el tamaño de Sparta Estamos bastante ¿Cómo cambió esto? No En Macegonia Está bastante fuerte Tengo que construir una fortaleza En esta provincia Y voy a ir ahorrando ese dinero Tecnología El sueño del galope Estos En las remotas tierras De los salvajes Cinetes Hay rumores de guerra Ha aparecido Un lucero Brillante Que promete A los Dae Un nuevo Hogar En las tierras Del sur Y mensajeros De todas partes Traen noticias Sobre preparativos En la estepa Un poquito cuidado Sería conveniente Considerar nuestra Situación Incluso Los estoicos Reyes griegos Deberían temer Esta amenaza Y una invasión De la magnitud prometida Podría desestrar El mundo Tal como lo conocemos Bueno, ojito Cuidado con eso Estamos Jorando la situación Esparta Esparta ¿Qué tal? Alianza Argos Tregua Esto con esta gente Tenemos tregua Todavía Y por tanto Liga defensiva Con Lepreo Kidonia Y Raya Ok 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 Bueno La tregua No creo que Tenemos Tregua Como estos Yo No sé No creo No creo Que no Podríamos Salirnos De la Liga Defensiva Y declarar La guerra En cualquier momento Primero Quiero Recuperarme Realidades De la guerra De la guerra La guerra Cabe De la guerra ¿Qué tal? El terror Muy bien, esto que, vamos a subir velocidad 4. A ver esto, promover el gasto de infraestructura. Vamos a hacer esto, a ver. A ver. Coño, ya me quedé calvo. Claro que tengo 50 años. A ver gobierno. El heredero principal que es este, tiene 31 años. Bueno. Va a cambiar aquí la economía de esto. A ver si puedo importar ya cosas. No sé. Ah bueno, madera puedo importar. Ah pues ya no puedo importar. No sé, sí. Está bien. No sé si no se quede esta. No sé si. Pero, no sé si. No sé si. No sé si no, no sé si. No sé si. No sé si. No puedo construir más, nada. ¿Que nivel de fuerte es este? Hay muy poca gente. Ah, mira. No puedes por la gente. Vale, ahora tiene sentido. Muerte. Se ha muerto un general. Es la gente lo que aumenta la capacidad de construcción, parece ser. No, 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 no. No, 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 no. Espera, mira esto. Eh, a ver. Decaudó la guerra a Lenin y Potencia, por ejemplo. Frija. Frigia, Atenas, Esparta, Liga de la... Vamos a la guerra pues Tenemos que aumentar la gente Aquí sí que puedo construir una fortaleza ¿Qué es esto aquí? Campo de entrenamiento, solamente tengo eso ahí Empuesto local Y mercado Luego vamos por una fortaleza Vale, entonces estamos en guerra contra Egipto Vale, entonces estamos en guerra contra Egipto Bueno, Egipto Como que se está recuperando Frigia Pues eso creo Y estamos en esta guerra A ver, aquí Estamos en Atenas Yo creo que Macedonia también estaba No, o si No, no estaba Podría aliarme con Atenas No, son muy débiles Aceptaría una alianza Ah, que este hombre paga tributo ¿Es un vasallo? Es vasallo de Frigia Atenas Bueno, y estos que Tengo que buscar aliados Tengo que buscar aliados No, estos son muy débiles también Avances cívicos Estos son muy débiles No, pero no No, nada Che Que No, no 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 Te No No sin querer nada de nosotros creo que ya se han conseguido aquí las cosas la oficina de impuestos amigos del extranjero si no tengo dinero estoy en una situación precaria creo que debería intentar expandirme conquistar a estos de aquí y no tienen alianza con nadie vamos a hacer una reclamación acciones en cubierta vamos a tratar de hacer eso ya que no puedo expandirme por aquí no 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 Podríamos salir hablando con éstos. Bueno. Podríamos que podríamos. A ver. Esta gente también. Que tal. Ahora está aliado con Argos. Y Tracia le sigue garantizando. O sea que en ese sentido no puedo hacer muchas cosas todavía. Macedonia y Trace también le garantizan a éste. Maldita Ia. No me deja expandirme. Decisiones. No puedo adoptar nada. Esto. Ah bueno si da igual. Familias despreciadas. Si una familia será despreciada. y si sus miembros tienen menos cargos estatales de lo esperado en personajes y familias la familia tiene como una base de poder ¿y esto en qué me afecta? a ver, a ver a ver, a ver, tengo que darle un puesto a esta gente o algo no sé, ha pasado algo ahí que no me di cuenta que fue lealtad mensual, producción nacional de personas libres ¿qué hay? ¿esto qué hay? ah, bien, bueno, mira si un personaje desileal controla una parte de los hijos gradual de la base de poder ok ¿dónde se veía lo del...? los puestos políticos gobierno creo que era ah, aquí, claro a este vamos a cambiarlo el sígueme no sé lo que he hecho Claro, ahora hay el otro, maldita sea. Ahora la otra familia. Los Euryclips. Buah, familia Euryclips. Supongo que sea a los Euryclipsработiores. Este me tiene uno de lealtad, y está en el gobierno. Voy a quitarlo... Ah... Personajes a juicio, desgraciado... juicio acusación, la atmósfera es oscura en la corte y ya que a quien se acusa aparece con la cabeza colgada, ante el responsable de varios tratados tácticos finalmente llegó demasiado lejos para cerrar el juicio, el examenador se dirige probablemente al Vasilius Areus, de que de esto se acusa? a ver, acaso importa? Areus es el Vasilius Tiranía, me va a dar 10 de tiranía esto y cual es el límite? no lo se a ver a ver el tiempo pese a meter una letanía de rivales bricosos que intentan manchar la reputación de no se que de este hombre el se ve con mis amistades, vamos a ver el pandemonio repentino se interrumpe ya que alguien corre accidentalmente directamente hacia y termina en el suelo, es lo que pasa fue eso de un desvío en medio de un emocionante youtube complaciente monólogo Anax Triadgas Hagiad hace una pausa pausa con un efecto dramático riéndose señala directamente a Anikete que por casualidad esta asistiendo a la corte con voz temblorosa acusa a Anikete de ser autor intelectual de todo el meollo lo que lleva a que gran parte de la corte se una a su bando no puede ser tonterías negate de ser una persona honorable a ver juicio al veredicto la corte se queda en silencio mortal mientras el magistrado se aclara la garganta franquea hidrata osea la encuentra culpable de todos los cargos todo el edificio tiembla con alboroto de todos los presentes los guardias de la corte se apoderan de este hombre y le llevan al calabozo exito ok muy bien ahora como le quito el cargo lo puedo azotar? osea no 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 el disco y dejó de grabar y no me doy cuenta y por eso también he visto que ese como cinco minutos de vídeo algo así se grabaron un poquito mal que se cortaba un poco pero bueno eso que hemos conseguido un claim aquí en creta en esta ciudad en esta provincia creo que es sí y está está mirando para ver si le podamos dar la guerra pero la cuestión es que no tengo barco o sea no tengo barcos no tengo barcos y tendríamos y tampoco sé el tema cómo meter las unidades en los barcos pero bueno eso ya vamos a verlo a ver si en el siguiente lo manejo y de momento vamos a ir dejando este capítulo por aquí y eso espero que les haya gustado y pues nos vemos en los siguientes hasta luego